Este es un video tutorial producido por CAPI, Centro de Actualización Profesional para Ingenierías. CAPI es una empresa de derecho privado cuya finalidad es promover y desarrollar diplomados y cursos de actualización profesional para ingenierías, así como la asesoría y consultoría de empresas públicas y privadas, capacitando y difundiendo las tecnologías de la construcción e investigación académica, desarrollando proyectos de desarrollo en las diversas especialidades de la ingeniería en el Perú. Visítenos en www.capi.com.pe Hola a todos, vamos a dar inicio entonces a este curso en línea de diseño sismoresistente de edificaciones con ETAPS, en su última versión. Como podemos observar en esta pantalla inicial, cuando uno lanza la aplicación, el programa ETAPS ahora nos ofrece una página de inicio, en la cual tiene uno acceso directo a ciertos recursos, como por ejemplo información en línea respecto a las últimas noticias del desarrollo de este programa, brindado por CSI, la empresa americana que desarrolla estos programas de diseño asistido por computadora, recursos educacionales, como por ejemplo artículos técnicos, manuales, videos, entre otras consultas que hacen los diversos usuarios, y por supuesto actualizaciones, si en caso algún error ha sido detectado por el equipo de desarrollo de CSI, aquí se muestran las diversas maneras como se va corrigiendo estos errores de programación. Bien, entonces ETAPS, al igual que en sus versiones anteriores, cuenta con un menú de comandos, donde se encuentra la lista de comandos que van a desarrollar, por ejemplo, operaciones con archivos, operaciones de edición, operaciones de vista, definición de propiedades, el tema del dibujo de los elementos estructurales, también comandos de selección, asignación, comandos de análisis, comandos de visualización de resultados, y algo que es muy poderoso también es el tema del módulo de diseño. ETAPS es capaz de diseñar en concreto armado, también diseña elementos de acero estructural, entre otras cosas. Y bueno, en esta versión, que es la versión ETAPS 2013, que ha sido recientemente lanzada, ETAPS ha incursionado en el módulo del detallado, Retailing, que básicamente ha sido muy explorado durante ya muchos años solamente por el programa SAFE, de la familia de CSI, pero ahora ETAPS apuesta por el detallado, que es un módulo muy potente, porque permite bosquejar los planos de detalles estructurales, con los cuales ya uno podría simplemente exportarlos a un formato de WG, de XF, que es manejable en AutoCAD, y hacer ediciones de menor detalle, para ya presentar el proyecto estructural, y obviamente junto con la memoria de cálculo. También cuenta con un menú de opciones, y el menú típico de ayudas, algunos iconos de acceso directo, y también una barra lateral, que nos va a permitir dibujar los objetos, los elementos estructurales dentro de la interfase. Como es costumbre, en los programas de CSI, se facilita la opción de crear modelos a partir de plantillas. Si nosotros hacemos archivo, nuevo modelo, el programa ETAPS ahora ofrece una pantalla inicial, en la cual es posible iniciar un nuevo modelo, a partir de configuraciones por defecto, o tal vez a partir de configuraciones que se generan a partir de un archivo. Si en este caso tenemos un modelo ya previamente definido, que contenga definiciones de materiales, digamos que contenga propiedades de secciones transversales, propiedades de espectro de diseño, combinaciones de carga, entonces el modelo iniciaría con todas esas definiciones. Esa es la segunda manera de empezar un modelo nuevo a partir de una plantilla. Y entonces, básicamente uno solo debe ingresar la información geométrica. Y la tercera forma de empezar un nuevo modelo a partir de una plantilla es esta de aquí, en la cual uno selecciona cuáles son las opciones por defecto con las que quiere iniciar este modelo. Por ejemplo, las unidades. Normalmente las unidades agrupan tres, digamos, conjuntos típicos, como es el sistema americano, que involucra pies, pulgadas, libras, el sistema internacional de medidas y el sistema MKS. Podríamos escoger cualquiera de ellos, por ejemplo, el sistema métrico internacional, LCI. También la base de datos de la cual vamos a definir secciones de acero estructural, la podemos seleccionar de una vez, digamos el ISC del 2014, el código de diseño en acero, que puede ser el ISC 360 del 2010, o el código de diseño en concreto armado, cuya última versión implementada en este programa de TAPS es el ACI 3.18.11. Entonces, todo por defecto. Y vamos a generar en este primer video tutorial un primer modelo a partir de una plantilla. La información que uno ingresa aquí a la izquierda es básicamente la información de ejes en planta. Por ejemplo, digamos que este modelo va a tener unos seis ejes en la dirección X, digamos que cuatro ejes en Y. El espaciamiento de los ejes que están en X podría ser de cuatro metros, y los ejes que están en Y, digamos, de 6.50 metros. Y en esta sección se ingresa la información en elevación. Ahora TAPS maneja un concepto que se llama información de pisos. A diferencia de SAP2000, uno no define ejes en elevación, sino básicamente la ubicación de cada piso o cada entrepiso. Esto es lo que se llama story. El número de pisos en este caso vamos a tomarlo como 7. La altura típica podría ser de 2.80. Y la altura del primer piso siempre un poco más debido a que el primer piso a veces cuenta con espacios de uso general o inclusive por el tema de modelar la distancia correcta a la profundidad de desplante. Digamos que unos 50 centímetros más podrían hacer 3.30 metros. Eventualmente esta información que involucra distancias regulares se puede editar con este botón en la información de ejes en planta y también con la información de ejes en elevación. Si queremos podemos empezar con un modelo en blanco o solo con un modelo de un sistema de ejes o si no agregando elementos estructurales. Por ejemplo, vamos a agregar en este caso un sistema de losa armada en dos direcciones con viguetas en la definición de los entrepisos. Al hacer clic en estos elementos estructurales que vamos a agregar, ETAPS nos solicita también todavía en la plantilla información de cargas, de secciones que podrían ya de una vez asignarse a este modelo estructural que está generado por defecto. Bien, entonces en esta ventana podemos ingresar información geométrica adicional para la losa nervada que acabamos de seleccionar. Por ejemplo, distancias en voladizo, tanto en X como en Y. Puedo dejar estas dimensiones por defecto. Si deseamos incluir las viguetas o los nervios que conforman este sistema de entrepiso, las restricciones en la base que podrían obviarse o podrían ser del tipo fijo o del tipo empotramiento y algunos elementos estructurales ya asignados. Digamos que una sección asociada a las columnas, una sección asociada a las vigas y también la sección que corresponde a la vigueta. Podríamos eventualmente modificar esta sección con este ícono de acceso directo y tener una idea de cuánto más o menos es su representación geométrica. Y eventualmente también podríamos agregar las cargas en las unidades que aparecen indicadas aquí. En este programa, la ventaja que se tiene es que la información numérica que uno debe ingresar está asociada a una unidad derivada. En este caso, el peso adicional que se solicita ingresar debe estar en kN sobre metro cuadrado y la carga viva debe estar en kN por metro cuadrado. También podríamos agregar la información del diafragma rígido que puede ser eventualmente considerado como rígido propiamente. Puede ser semirrígido o si no, eventualmente ignoramos la definición de una propiedad de diafragma a los diversos entrepisos. Vamos a agregar cierta información. Digamos que aquí, por ejemplo, tenemos un peso adicional de 1 kN sobre metro cuadrado y una carga viva adicional, digamos, de 3 kN sobre metro cuadrado. Al darle OK, inmediatamente TAPS genera el modelo simplemente a partir de esta plantilla. Por defecto, la ventana donde uno va a hacer toda la edición de estos comandos se divide en dos partes, bueno, en tres en realidad, donde la primera ventana lateral corresponde al explorador del modelo que es una ventana con accesos directos a todas las definiciones dentro del modelo también las ventanas en particular, todas las tablas, tanto de información de la estructura así como resultados, los reportes que eventualmente se van a generar como la memoria de cálculo y todo el tema del detallado que involucra algunas láminas de planos estructurales. Y es así como tenemos entonces este primer modelo generado a partir de una plantilla y que como podemos ver, se ha definido una vista en planta y una vista tridimensional por defecto.